Amigo ciudadano, la Alcaldía de Bucaramanga habilitó una página web que permite el registro para recibir ayudas por contingencia COVID-19. Ingresa a emergencia.bucaramanga.gov.co. Allí podrás actualizar tu información para recibir el bono vital y también te puedes registrar si aún no cuentas con un auxilio o apoyo alimentario y estás en condiciones vulnerables. Aquí te contamos cómo puedes hacerlo en estos dos casos. Situación 1. Si vives en Bucaramanga, estás registrado en el SISBEN 4, en niveles 1 y 2, y no recibes ningún auxilio económico o beneficio a través de programas sociales del Estado, pero cambiaste el número celular o actualizaste algún dato y aún no recibes el apoyo del bono vital de la Alcaldía de Bucaramanga, sigue la siguiente ruta para actualizar tus datos y recibir este beneficio. Ingresa a la página emergencia.bucaramanga.gov.co. Da clic en el banner Actualiza tus datos aquí. Ingresa tu número de cédula. Si no estás en la base de datos, se activará un mensaje que dice Usted no está registrado en la base de datos. Será direccionado al formulario de registro. Haz clic en Aceptar. La página te llevará a un formato de registro que debes diligenciar por completo, agregando la siguiente información. Nombre y apellido, número de identificación, teléfono, correo electrónico y dirección. Una vez diligenciado el formato, da clic en Registrar datos y ya estarás registrado. En el transcurso de 24 horas recibirás confirmación de la actualización de tus datos y confirmación de ser beneficiario o no del bono vital. Situación 2. Si vives en Bucaramanga, estás en condición de vulnerabilidad, haces parte de algún programa, no cuentas con ningún apoyo económico o ayuda y deseas obtener un apoyo, sigue los siguientes pasos. Ingresa a la página emergencia.bucaramanga.gov.co. Haz clic en el banner. Si te conocemos mejor, sabremos cómo ayudarte. Saldrá este mensaje. Sistema único de caracterización de población vulnerable del municipio de Bucaramanga. Da clic en Regístrate. La página te llevará a una encuesta. Por favor, diligencia la encuesta completamente y con información verídica. Una vez registre tus datos en esta encuesta, recibirás una notificación de este registro. La información consolidada en esta base de datos se cruzará con las bases de datos del Estado y demás programas municipales para verificar si la persona registrada está en condición de vulnerabilidad y se aplica para un apoyo económico o ayuda alimentaria. La base de datos confirmada será entregada a empresas del sector privado y demás fundaciones que estén donando mercados o que entreguen algún apoyo económico para que se tenga prioridad con las personas registradas. Recuerda, la Alcaldía de Bucaramanga está comprometida con la gestión de recursos que permitan ayudar a más ciudadanos en condición de vulnerabilidad. Quédate en casa y todos estaremos seguros. Gobernar es hacer.